Compañeras y compañeros, en primera instancia queremos felicitar a los hombres y mujeres trabajadores de este país que están aquí presentes. Hoy millones de hombres y mujeres en el mundo entero se movilizan para vendirles tributos a los nazis de Chicago. Son 131 años de esa jefa heroica que se realizó para conquistar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. En nuestro país las condiciones de los trabajadores son las grandes. Este es un país que se dice que tiene crecimiento económico, pero el crecimiento económico se queda en siendo químicos multimillonarios. La población indígena que representa el 11% de la población panameña, el 95% está en pobreza. Ese es un tema que tiene que plantearse el movimiento sindical, el tema de la distribución de la riqueza. El movimiento sindical del gobierno, específicamente a los trabajadores del sector público y a los trabajadores de la empresa privada cuando tiene afinidad con el gobierno, se le pone toda clase de objeción para que se puedan constituir en sindicatos. En este año se han logrado dos personerías jurídicas de los trabajadores del sector público, los maestros y los trabajadores de la universidad. Pero resulta ser que no hay norma que regule el funcionamiento de estas organizaciones, porque es el código de trabajo el que se aplica para los sindicatos en la empresa privada. Se está violando la constitución, se viola el convenio 87 y 98 y otros convenios internacionales que ha ratificado nuestro país y que tenemos que exigir que se cumpla y se logre el derecho que tienen los trabajadores a constituirse en sindicatos, a negociar convenios colectivos y el derecho a huelga para mejorar sus posiciones en todos los aspectos, incluyendo el salario. Los salarios que se pagan en Panamá no alcanzan en algunos sectores ni tan siquiera para resolver el costo de las tarantas de alimentos. Estoy hablando de las domésticas y estoy hablando de los trabajadores del agro. Los que ganan no alcanzan ni tan siquiera para comer. Y aquí cuando se habla, se dice que es uno de los salarios más altos en Panamá, pero no dicen de qué actividad. En Panamá hay 34 salarios en este país porque los salarios se negocian o se acuerdan por actividad económica y por región y en Panamá hay dos regiones. Este año tenemos que renunciar los salarios mínimos de las diferentes actividades económicas y hay que preparar a las organizaciones sindicales con propuestas y con agitación en las calles para que los trabajadores sean conscientes que lo poco que se pueda conseguir o lo que se consiga en materia de salario mínimo es producto de la lucha de los trabajadores. Porque no siempre ha habido salario mínimo. Los salarios mínimos unen en Panamá después de la marcha del año de desesperación de 1959. Y decimos esto porque hay patronos y gobiernos que plantean eliminar los salarios mínimos y eso sería desastroso. Porque en los países débiles como lo nosotros en materia del sindical, los estados tienen que garantizar salarios mínimos para que el patrono no abuse. Porque si no les chifieran salario mínimo, los trabajadores estarían en condiciones sumamente pésimas. El 47% de los trabajadores panameños están en el sector informal. El sector informal son normalmente trabajadores por cuenta propia. No hay vacaciones, no hay seguro social, no hay décimo tercer mes. Es un trabajo de mala calidad. 39% según las estadísticas de la informalidad, nosotros hablamos del 47%. Ese trabajo ha ido aumentando y el trabajo formal se ha ido reduciendo. Producto de las políticas económicas que se vienen implementando. Tenemos información que se quiere privatizar lo que queda del IRRE y lo que queda de la interna de las empresas estatales. Hay un proyecto de ley en la asamblea presentada para modificar la ley y poder privatizar el porcentaje de las empresas que dañen. Porque son parte del estado todavía con el 49%. La patronal tiene intención de modificar el código de trabajo o adecuar el código a las normas internacionales para debilitar la huelga. Y lógicamente eso no lo podemos permitir. Hay una fuerte amenaza en la caja del seguro social planteándose de que hay que modificar la norma. Porque el programa de invalidez y muerte tiene déficit. Y lo que se está planteando es aumentar la edad, aumentar la densidad y eliminar beneficiarios. Y eso no lo vamos a permitir, compañeros. Porque esa institución... Nosotros no somos los responsables de la supuesta crisis que tiene la caja del seguro social. Son los gobiernos los que utilizan la caja como caja menuda. Son ellos los patronos los que no pagan la cuota que le descuentan a los trabajadores. Y el estado no tiene políticas de inspección en las diferentes actividades económicas para que los trabajadores no se enfermen, ¿verdad? Y además que paguen todas las empresas lo que les cuesta a los trabajadores. Y son los obreros los que aportan tanto la parte que pagan los obreros porque los patronos incluyen el 12.25% que pagan de cotas del seguro social en el costo de la producción o de la obra. De manera tal que la caja es de los trabajadores. Los patronos no tienen por qué intervenir en la institución. Son ellos los que se benefician al sacrificio de los trabajadores porque privatizan. Atienden más la administración para que haya motivos para que los trabajadores asistemos esta clase de privatización de esta medida. También quieren privatizar el ideal. Tampoco lo vamos a permitir porque son obras del estado y ya sabemos lo que significa la privatización. En el canal no hay derecho a huelga. Un derecho fundamental pareciera ser que ese es otro país y no se respetan los derechos de los trabajadores. En la avenida central en el comercio todos los contratos son definidos, la mayoría. Y no hay infecciones para que se expliquen y se asignan a los patronos de manera tal que los trabajadores se puedan constituir o organizar el sindicato para mejorar sus condiciones. El tema de la corrupción. La corrupción está incerta en el capitalismo. El capitalismo genera corrupción. La mayoría de los países del mundo se está hablando de la corrupción y una fuerte corriente para combatirla. Y nosotros tenemos que combatirla porque le está haciendo mal a nuestro país. Pero le está, de esas acusaciones que se vienen haciendo también los poderes económicos y específicamente la potencia de Estados Unidos, está atacando a Brasil y a Venezuela porque tienen interés de debilitar los avances de los movimientos sociales. Nosotros no podemos caer en esa trampa. ¿Por qué Brasil? Porque Brasil es uno de los países más grandes que tiene el continente. Lula, cuando el Ministro del Estado colocó a Brasil entre las ocho mejores economías del mundo y redujo la pobreza. Ahora quieren acusar a Lula de corrupción porque es un político más grande o con más aceptación que tiene Brasil. Y quieren sacarlo para que no sea él el próximo presidente que administra este Estado. Y seguir limitando los movimientos sociales, los avances que hemos logrado. Y eso no lo podemos repetir. Y no podemos ser parte de eso. No nos tenemos que dejar confundir con los medios de comunicación de sus programas mayoneos que tienen. Los medios de comunicación en este país responden a los grandes intereses de los sectores económicamente pudientes. No responden a los intereses de los pueblos. Hay un bloqueo. Conocí una conferencia de prensa que invitó a los medios de comunicación. Solo llegó frente a esa noticia. Los compañeros de un banco hicieron una movilización de aeropuertos. No fue ninguno. Ningún medio de comunicación. Porque ellos quieren que el pueblo panameño se den cuenta de la situación que están viviendo los trabajadores. Porque la empresa se resiste a negociar con el medio colectivo. Para que los trabajadores logren un salario y tengan mejores condiciones de vida. Y en el tema también de la corrupción están cuestionados la Asamblea de Diputados, la Corte Suprema de Justicia y el Ejecutivo. Alto grado de corrupción. Eso es normal. Pero hay una, como nosotros decimos, acuerdos entre la Asamblea de Diputados y la Corte. No me investiga y no te investigo porque el que investiga a los diputados de la Corte es el que investiga a los magistrados de la Asamblea de Diputados. Recientemente se puso una denuncia de unos abogados y la Corte desestimó la denuncia, la demanda que se presentaron. Lo cual demuestra la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema con los diputados. Y aquí es importante, compañeros, el tema que tiene que ver con la organización. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de constituir, de reactivar el Frente Anglo por la Democracia, el partido que se inscribió en las elecciones pasadas y que no alcanzamos el 4%. Pero hay que seguir fortaleciendo ese esfuerzo. Tenemos que crear nuestro partido para tener una propuesta diferente para el 2019. Nuestro pueblo. Ninguno de los cinco partidos que están actualmente, que han administrado el Estado, no han resuelto las grandes necesidades que tiene la población. Entonces, nosotros no podemos seguir votando por esos señores que son los que imponen política en contra de los trabajadores. Son los que han caído en actos de corrupción. Eso lo sabe todo el pueblo panameño. Por eso, somos del Frente Anglo por la Democracia y hay que constituir el Frente Anglo por la Democracia para brindar en el 2019 una alternativa diferente al pueblo panameño. Y el Frente Anglo por la Democracia está constituido por trabajadores, por campesinos, por indígenas, por los más necesitados, con un plan de gobierno que tiene para resolver las grandes necesidades insamilfechas que no ha podido resolver el pueblo panameño. En materia de pobreza, en materia de salud, en materia de trabajo digno, en materia de salario justo para todos los trabajadores, que hay educación vivienda para la población, que es importante también el tema de la vivienda, repudiar la actitud que hizo el gobierno con desarrollar a los compañeros que tenían tomado unas piedras. Ochocientas familias fueron desalojadas arbitrariamente sin cubrir el debido proceso que establece nuestra norma. No se puede tener terrenos baldíos cuando hay poblaciones, miles de hombres y mujeres que necesitan vivienda. Eso hay que denunciar y hay que apoyar a estos compañeros que están en una lucha y seguir dándole todo el aporte, el apoyo necesario para que puedan resolver su decisión. Finalmente, compañeros, el mundo está en guerra. Estamos cerca de la posibilidad de una guerra. Son unos cuantos países que tienen armas nucleares y que han planteado la posibilidad de utilizarla en cualquier momento. Tenemos que rechazar la guerra porque puede acabar con toda la humanidad. Y eso tiene que estar dentro del plan de la clasecia de los diferentes sectores corporales. Llamamos a los trabajadores a seguir fortaleciendo la unidad, a formar su sindicato, a participar en todas las actividades que convoque la Confederación Unidad Sindical Independiente, a prepararnos para negociar los salarios mínimos este año, ¿verdad? Y apoyar a importantes sindicatos que van a negociar convenios colectivos y que están negociando convenios colectivos. En este momento sé que los compañeros de la aviación están negociando algunos sindicatos por convenios colectivos. Si Quintel va a negociar convenios colectivos, los compañeros eléctricos, Zunda va a negociar su convenio y hay que darle el respaldo solidario para que logre mejorar la conquista que tiene dentro de su convenio. Hay que hacer la unidad con los campesinos y con los indígenas y hay que hacer la unidad con los estudiantes. En realidad estamos muy fraccionados y eso no contribuye nada a la unidad del movimiento sindical y el avance en la lucha social. Hay que hacer un esfuerzo y hay que ver cómo superamos todas las barreras que se presentan en el tema de la unidad. Tenemos que educarnos y tenemos que politizarnos, ¿verdad? Para saber a qué clases le agradecemos, que es uno de los grandes problemas de fortalecimiento. Politizar a los dirigentes de lo que significa la lucha de clases y mejorar la convicción. La lucha es fácil, es difícil y hay que seguir continuando fortaleciendo. ¡Saludos compañeros! ¡Si luchan! ¡Un pueblo único! ¡Ay змaco! ¡Liberación!!! Para el pueblo liberación, 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 liberación. ¡Astra bı! Gracias.